¿Nombre completo y cargo? Rubén Villarreal, gobernador de la provincia de Los Santos. ¿Activado el centro de operación y emergencia, señor gobernador? Desde el día de ayer estamos activados con el COI en la provincia de Los Santos, específicamente en el cuartel de Bombero, la Villa de Los Santos. Estamos aquí monitoreando el evento que se está dando, el cambio con el huracán que está en este momento sobre el Caribe, el Panamá, y realmente nosotros preocupados por la situación, estamos aquí monitoreando todo el día, un equipo muy comprometido, las 24 horas del día. Hay zonas vulnerables en la provincia de Los Santos, ¿qué tipo de recomendaciones se le da a las personas que viven cerca? Sí, correcto, nosotros tenemos ya un informe de zonas vulnerables, en este sentido pues nosotros le decimos a las personas que se alejen de cerca de las costas, de los ríos, de ríos crecidos, como también áreas propensas a deslizamiento. En la provincia de Los Santos creo que tenemos pocas áreas de deslizamiento, pero sí tenemos un informe completo de todas las áreas vulnerables en cuanto a inundación, el área de Tonusí. Gracias a Dios no hemos tenido ningún evento hasta ahora, hasta esta hora, y seguimos monitoreando lo que se está dando. ¿Santana ha sido uno de los que ha sufrido un poquito? En el día de ayer, producto de las lluvias, pero también hay que resaltar los fuertes oleajes en lo que fue la costa, específicamente el corregimiento de Santana, de Los Santos, más o menos 5 casas afectadas, entre 10 y 5 casas afectadas en el área en el cual vamos a llevar una ayuda solidaria. En el día de hoy ya tenemos el informe de cuáles fueron las afectaciones, en el cual también le vamos a llevar una ayuda en el día de hoy. Gracias.